SOS Motivation es un aceite esencial de la empresa JUS, que es suiza. Su especialidad son los aceites esenciales. Esto es una mezcla, es una combinación especial para la motivación, para el bienestar y para la vitalidad. Vamos a hablar de las propiedades que tiene este aceite y luego les voy a decir cuánto contiene, cómo se utiliza y todo esto. En primer lugar, promueve una actitud positiva y optimista. Segundo, fomenta la calma y el estado de ánimo. Promueve además una sensación de confianza y seguridad. Es ideal para esos días en donde tienes mucha ansiedad, estrés o debes enfrentar diferentes miedos. Es ideal tanto para niños desde los 3 años, en adelante, jóvenes, adolescentes, ancianos, todas las edades, toda la familia lo puede utilizar. Bueno, cómo se utiliza este aceite viene en una presentación de Rolón de 5 ml. Se aplica en el dorso de la mano como para saber si eres alérgico o no. Entonces lo dejas 10 minutos a 20 minutos. Miras la reacción si no presentas ninguna reacción alérgica, ya que esto es un aceite muy concentrado. Entonces ya puedes pasar a aplicarlo en las dos muñecas, detrás de la nuca, aquí en la nuca, detrás de las orejas o debajo de la nariz. ¿En qué momento lo puedes utilizar? En el momento que tú veas conveniente que lo necesites, las veces que necesites al día. No hay ningún inconveniente. Bueno, ¿dónde lo puedes conseguir? Puedes enviarme un mensaje por WhatsApp para solicitar tu Rolón de Sosmotivation. Bueno, que pases un excelente día. Otra de las cosas que me faltó indicarles es que este aceite es a base de aceite de naranja, de limón, de coreando, de madera, de cedro. También contiene otros aceites esenciales que esta es una combinación perfecta para que a través del aroma llegue a nuestro cerebro y evoque estas diferentes emociones. Bueno, que pases un excelente día.